Amigas, amigos, ¿cómo están? Soy su amigo, el Doc Isra, el doctor Israel Hernández Mesa, su amigo de Medicina y el Trabajo, Salud Laboral. Y pues bueno, tengo la fortuna de estar con ustedes. Buen día, buena tarde, buena noche, buena madrugada. Al momento que me vean, les agradezco mucho su tiempo por vernos. Vamos a hablar el día de hoy del dictamen ST3, las actualizaciones que hay, que ha habido, algunas dudas que me han hecho, que me ponen ahí a pensar si el video pasado, que ya lo hemos pasado, incluso reeditado, no quedó algo. Pero bueno, gracias por estar a sus órdenes. Por aquí está pasando mi correo electrónico, mi teléfono personal, único, nada más, WhatsApp, el 352-100-4371. Recordemos que nosotros somos Grupo Hermesa y trabajamos solitos con nadie más. No se crean de nadie más. Si alguien les habla preguntando por nosotros, si alguien les habla que de parte mía, de la licenciada de Vanessa, del contador, comuníquense inmediatamente con nosotros. Porque ya ha pasado en la ciudad de Guadalajara. No sé qué traigan allá, pero bueno, parece que le molesta, porque como ahora muy poco, pues mucha gente se viene con nosotros. Pero las personas no entienden que nosotros lo hacemos por ayudar, no por, este, como le, no quiero llamarla para hacer la extorsión, no por exprimir a las personas. No puede ser posible que por un caso les cobren 25, 30 mil pesos. Son circunstancias inhumanas. Pero vámonos. ST3. El dictamen ST3, amigas, amigos, como ustedes ya saben, proviene del riesgo de trabajo que es el ST7. Sabemos que muchas veces que afortunadamente nunca en nuestra vida nos hemos enfermado, hemos tenido un percance, un accidente, nada de eso. Y que esto siempre es nuevo para nosotros. ST7, ST2, ST3, que esto, que el otro, que la 438, que paz, 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 pura clave. Que a nivel institucional, como es el IMSS, se maneja. El ST7, como ustedes saben, es riesgo de trabajo, que puede ser en el hogar de trabajo, en una comisión o en trayecto, siempre y cuando el trayecto sea lógico, directo y continuo. Si yo voy a mi trabajo, ah, déjame paro a comprar un pan. Ya no es directo, lógico ni continuo. Déjame echo, me pongo a los taquitos para llevarle los tacos a los de la oficina. Me paro a echar gasolina, esto que el otro. Ya hay una desviación y eso ya no cuenta, mis queridos amigos. Por eso, sean muy fijos. Otro tip, siempre si se mudan de casa, de hogar, esto pasa mucho en la Ciudad de México. Muchas amigos, amigas de la Ciudad de México me dicen que tienen su domicilio anterior. Actualízalo en su clínica o actualícense de clínica. Si están en una delegación o ahora municipalidad, ahora si cambien a otro, actualícenlo para que no pasa. Zonas conubadas como Monterrey, Guadalajara, Zapopan, ese tipo de ciudades que son grandes. Entonces el ST7 se realiza cuando el riesgo de trabajo va a presentar una secuela. Que desafortunadamente hay fractura de un hueso largo como es el fémur, que tuvieron que poner un clavo centro medular. Aquí están pasando algunas imágenes. Fractura de tobillo, fractura de muñeca, que ya no hay los movimientos normales que hay en la muñeca. Hacia arriba, hacia abajo, supinación, pronación, el hombro hacia atrás, hacia adelante. Diversas cosas. Perdón. Sabemos que nuestro cuerpo es una maravilla, pero como toda maravilla puede fallar. Y más si tuvimos un golpe, un accidente automovilístico, nos atropellaron, nos aventaron de la moto, un asalto. He visto muchos casos de personas que han sido heridos con arma blanca, incluso hasta con arma de fuego. Entonces todo este tipo de circunstancias tienen que ver. Personas que les han cortado el intestino para salvar su vida, les han quitado el vaso, esplenectomía. Y pues bueno, algún sin fin. Tardaremos toda la noche en explicarlo los casos que me han tenido la confianza de consultar, de asesorarlos y que afortunadamente, gracias a Dios antes y muertos, hemos salido adelante. Ya que pasó todo esto del accidente, que fue riesgo de trabajo en comisión, en el trabajo, todo esto, amputación de dedos, ya sea de las manos, de los pies y todo eso. Hay que asistir al Instituto Mexicano del Seguro Social, al área de urgencias. El primer contacto, cuando nos pasa un riesgo, tenemos 72 horas, dice la ley federal, la ley del Seguro Social, para que nos atiendan dentro del instituto. Así nuestro patrón nos lleva, nos lleve a un privado. Vayan siempre al instituto, mis señores. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque es nuestra garantía, nuestra garantía individual. Recuérdenos, la ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo cuarto. Toda mexicana y mexicanos somos igual ante la ley y tenemos derecho a una atención médica digna. ¿Por qué? Porque primeramente, muy amablemente, nos puede llevar el patrón. Yo no lo dudo, ni estoy hablando mal de los patrones. Conste, simple y sencillamente, es un ejemplo. Que te lleven a un particular. Te van a tratar muy bien, te van a dar tu medicamento, carísimo, wow, atención de primera, casi casi te van a cargar, pero después. Las curaciones, la rehabilitación, la papa, ¿qué van a comer tus hijos? ¿Qué van a vestir ahora que entran a la escuela? La esposa, la mujer, tiene que vestir, comer, pagar renta, luz, agua, teléfono, internet. ¿Qué onda? Entonces, tu mejor seguro es el instituto, porque tienes tu riesgo de trabajo y te van a dar tus incapacidades. Incapacidades de 3, 7, 14, 21, 28 días. Siempre el instituto las da en esos, en esa numerología, ¿sí? A veces, si tú estás, si tu riesgo fue de columna y te das cada 7 días, en el pedir está el dar. Doctora, doctor, démela cada 14 días, démela cada 28 días, porque mire, tengo que pagar taxi, tengo que pagar que me acompañen y esto. Los médicos son muy humanos, dígale al especialista. Leí un comentario que me pusieron ahí, que ya no le quieren dar, este, me acuerdo hasta el nombre de la persona, pero por respeto no lo digo. Ya no le quieren dar incapacidad, que porque las incapacidades se le estaban dando en primer nivel y ya pasó ella a tercer nivel con el especialista de columna, entonces acá en tercer nivel ya no se lo tienen que dar. Esa es una incongruencia, mi querida, señores. Es el IMSS, es nacional y primer, segundo, tercer lugar es el Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestro orgullo mexicano, ¿sí? Yo como siempre lo he dicho en muchos videos, el IMSS es una maravilla, es una chulada. Desafortunadamente, quienes trabajamos ahí, somos los que echamos a perder a veces la esencia humana, amorosa del instituto. Pero el IMSS está hecho con amor, con humanidad, para ayudar a las personas. En esos casos, ¿qué pasa? Ay, ya los he dicho, hay unas señoritas muy elegantes, con otra que es su marido, una mascada verde, que se llaman Tao Te de Tito Adermando o de Óscar de Dedo, trabajadora de apoyo al derechohabiente. Hay que pasar con ellas. Perdón, exponer nuestra inquietud, no queja. Oigan, no, señoritas, la mayoría, el 90% son damas, también hay caballeros, Tao. Señorita, señorito, mire, el problema es que ya no me quieren dar incapacidad, yo soy de mi columna, ya no puedo yo regresarme a laborar, a trabajar. Sí tengo fecha para un dictamen ST-13 en medicina del trabajo, pero es en un mes, en mes y medio, mi cita en medicina del trabajo. Y la señorita, junto con coordinación médica, dirección médica de la institución, les va a ayudar y van a expedir. Una incapacidad es un cheque, es un documento médico legal. Por eso muchas de las veces me ha preguntado, oye Isra, ¿cómo puedo negar un, cómo puedo negar una incapacidad? Es que ya me arrepentí de meter el riesgo. Es que ya me arrepentí de esto. No, no, no. Los riesgos son situaciones médico-legales, ¿sí? Que puede haber peritajes, que se puede meter hasta la fiscalía para investigar, ¿sí? Fue cierto el percance o no. Son situaciones serias. No jueguen con eso, amigas, amigos. Por más que se les haga fácil. Si un día se les hizo tarde y quieren meter, es que me caí. No metan el riesgo, hablen con la verdad. Es que me chocaron. No metan el riesgo, hablen con la verdad. ¿Sabe qué? Disculpen, me choqué, se me hizo tarde, me resbalé, se me quedó. Todos, alguna vez se nos ha hecho tarde, todos nos hemos quedado dormidos en todo tipo de circunstancias. Mejor hablar con la verdad, porque son documentos médico-legales, que si el patrón quiere puede haber una investigación. Incluso ya se pueden meter hasta instancias estatales, federales, la fiscalía y todo eso, ¿no? Entonces, recuerdo mucho un caso donde una señorita decía que la habían robado una cantidad que la había mandado a depositar. Entonces, se metió el riesgo y pues se investigaron, se metió a la fiscalía y todo parece pues que no fue así, ¿no? Y la señorita pues tuvo cargos y creo que ahorita está en el cerezo. Bueno, en un ceferezo, en un centro de adaptación social. Entonces, por eso les digo, nunca hay que jugar con los ST7 ni con los ST3. Pero clavándonos más al ST3. Ya que vimos el ST3, ya que está la secuela, el médico de salud en el trabajo, la médico muy amablemente, va a estudiar nuestro expediente, nos va a revisar, a ver Israel, ¿qué tienes? Tu expediente, ah, te fracturaste un fémur, a ver, ponte a caminar, sin muletas, con muletas, alza, ¿sí? El médico sabe qué movimientos para ver si hay un acortamiento de la extremidad, si no hay acortamiento, cuántos centímetros de acortamiento, lo pongo en estos, en este ejemplo. Y en base a la Ley Federal del Trabajo, artículo 514, que siempre se los digo a mis pacientes, jugando, ustedes se pueden meter ahorita a la Ley Federal del Trabajo, artículo 514, aparece una tabla, que es la tabulación, donde vienen todas las secuelas y el porcentaje. Ese porcentaje es directamente, amigas, amigos, a su salario, ¿sí? El salario con el que se va a tomar es el día que ustedes sufrieron el percance. Si ejemplo, si yo, Israel, el día que me accidenté, ganaba mil pesos diarios, pero después, por X o por Y, me bajan el sueldo a 200, a 100 pesos, a 300, todas mis incapacidades se van a pagar al 100% con el día, con el salario del día que me accidenté. Y mi dictamen ST3 va a salir con ese porcentaje del día que me accidenté. No se vale que suba o que baje, porque ha visto personas que, humanamente, por ayudarle, le suben el salario o por bajarle, vamos a darle el beneficio a la duda, ¿no? Entonces, vamos a ver el lado humano. Ustedes ya me conocen. Es en base a eso. Ya posterior a que hagan su dictamen ST3, quien decide si trabaja o no trabaja son ustedes. Dependiendo la secuela que haya. Dice la ley que siempre y cuando no pongan en riesgo su integridad física ni la de terceros. Si yo soy chofer y estoy malo de un hombro, llevo un tráiler con 40 toneladas, 18 toneladas de alimento, y no puedo ver la curva, no puedo agarrar las curvas, pues estoy exponiendo tanto mi vida. Bueno, acompañantes nos llevan los tráiler ahorita por seguridad, pero la carga, el material y todo eso, sí. O si yo tengo otra profesión, si yo soy, no sé, mecánico, y no puedo hacer mi realidad, hay que ser honestos. Tú puedes seguir trabajando con el mismo patrón, con otro patrón o por tu cuenta. Si ya no es en tu mismo puesto, puedes ser en otro puesto, más ligero. Si no puedes cargar movimientos repetitivos, acacharte, subir, bajar escaleras, cargar, todo esto, otro tipo de trabajo un poquito más light. Si no llegan a un acuerdo, pues bueno, puedes buscar otro tipo de empleo. Pero tu pensión puntualmente siempre te la va a dar el instituto cada 28 días en promedio. No te va a fallar ahí tu gotita. Tas, tas, tas. Cuando son por dos años, amigas, amigos, ¿qué pasa esa revaloración por dos? ¿Por qué por dos años? Bueno, porque todos, lógicamente, los médicos queremos que mejores. Pero es el tiempo que científicamente tiene una secuela estudiada ya por consejo de médicos, neurólogos, traumatólogos, rehabilitólogos, médicos de medicina del trabajo, de todo el mundo, no nada más de México. Hay un libro que se llama Varemo Español que habla de lesiones. Entonces, ahí nos dice que aproximadamente cada lesión sana, no sana o ya queda en dos años. Por eso los dictámenes en la mayoría son por dos años. Se te vuelve a revalorar. Si en esos dos años la médico, el médico de salud del trabajo, ve que la lesión sigue igual, peor o mejor un poco, va a ajustar el porcentaje. El porcentaje puede subir, puede mantenerse o puede bajar. O incluso te puede dar de alta. Es donde viene la ST2. Otro problema que me han dicho mucho que es un pleito la bendita ST2 que nadie la quiere dar. No la quiere dar el médico familiar. Bueno, es lo que me dicen a mí y es lo que me llega a mí la información. Yo le digo lo que me escriben en el WhatsApp y en el correo. Que mi médico familiar no me quiere dar, que el médico traumatólogo no me lo quiere dar, nada. Bueno, la ST2, la mera mera, la da el médico de medicina del trabajo. En el sistema de salud del trabajo, el ST7 aparece como ST1. Entonces el médico de medicina del trabajo tiene la obligación de cerrar los casos. Así se llama. Entonces, por decir a Israel Hernández Mesa, le van a cerrar su caso, porque lo van a dictaminar. Capturan la ST7, hacen la ST2 con el término de incapacidad y por decir, si el día primero se termina la incapacidad de Israel, el día 2 ya empieza a correr el dictamen y ya le van a pagar así a Israel. Entonces, esto lo explico porque muchas veces me han preocupado, siempre es que me la exigen en el trabajo y esto que el otro. Otro tip, amigos, con todo respeto para derechos, para recursos humanos, la ST2 solamente se da cuando hay riesgo de trabajo o hay un dictamen ST3. No se da en incapacidades de maternidad ni en enfermedades generales. Me ha tocado también que me dicen, oiga, es que ya tuve mi bebé, mis 84 días me regreso, pero me piden la ST2 o si no que no me presenten, me están descontando los días. No. Con todo cariño, con todo respeto, las podemos asesorar, las, los, los podemos asesorar a recursos humanos, a la empresa, como ya lo hemos hecho en algunas empresas, vía Zoom, vía Net, de Google, que es muy bueno, 40 minutos, 50 minutos, pantas, pantas, capacitamos y listo. Hay una duda, se comunican conmigo, oye, Isra, ¿qué pasa con esto, esto? Y listo. Pero esto es lo que quería yo puntualizar del dictamen ST3. ¿Sí? Este proviene del riesgo de trabajo, su dinero, su porcentaje viene de la Ley Federal del Trabajo, artículo 514, y del día del percance, ese día se toma, ¿sale? Para que no se dejen, no se pelíen con los patrones, no se enojen, en el pedir está el dar, ¿sí? Si ya no pueden, sean honestos consigo mismos, seamos honestos, si ya no pueden hacer su actividad, patrón, patrona, no puedo perder mi oportunidad, de otra cosa, ni de del pascenista, de seguridad, no sé, y verán que sí, pero si ustedes llegan mentando madres, que el patrón, es un culero, hijo de la chingada, bla, 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 se va a acabar la relación, obrero patronal. Entonces, en el pedir está el dar, mi gente. Soy su amigo, el Dr. Israel, espero que esta charla les haya servido, trato de hacerlos lo más concreto, los, este tipo de charlas, los videos, si alguien les gusta alguna asesoría, ahí está mi teléfono, nos ponemos de acuerdo, en hora, en honorarios, y con todo el gusto lo hacemos. Les mando un fuerte abrazo, que a los Domare los bendiga, cuídense mucho, por favor, y estoy a sus órdenes, vean los videos, compártanlos, denos like, eso nos ayuda mucho, suscríbanse, a YouTube nos manda estadísticas de todo, y el 75% de las personas que ven el video, no están suscritas, ayúdenos a suscribirnos, no cuesta nada, es gratis. Ya si nos quieren apoyar de más, participen en el botón de super gracias, o únanse al video, para material exclusivo, preguntas exclusivas, y todo eso. Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, cuídense mucho, espero vernos pronto. Un abrazo con todo el corazón, gracias, bye bye. por favor, bye bye. Gracias por ver el video.